Hola chicos que tal como están, estamos hoy en Marvel Batalla de Superhéroes y bueno vamos a buscar rápidamente el objetivo del día de hoy El cual dice que iba hacia el noroeste, maestros del espionaje, bueno pues yo creo que aquí podría ser muy bien Nick Fury Nick Fury, Nick Fury, me trago un buen, vale madres, Nick Fury Y bueno sale aquí rápidamente un Nick Fury de 4 estrellas, bajito, no duplicado Para rápido, rápido, rápido que es lo que queremos, hacerla rápido Ya que pues estas peleas para que queremos que nos tome mucho tiempo Además si agarramos un Nick Fury de los tops capaz y hasta te mata ¿no? Entonces vamos a ver, ya lo hicimos Y a ver que sale, dinos que si es chicos, así que ahí lo tienen Vamos a volverlo a poner aquí Nick Fury, bien, nada más búsquenlo así Y le sale Nick Fury 94 Aquí lo tienen chicos Y sin nada más que decir, adiós